¡Suscríbete al canal! 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 torneo nacional con visorías, o sea, se le va a hacer la invitación a todos los equipos categoría 2000, 2001, 2002, 2003 a jugar aquí en Oaxaca fin de mes, del 26 al 28, vamos a jugar con todos los equipos que quieran inscribirse, ya están confirmados equipos de Huatulco, de Miahuatlán, de La Sierra, aquí faltan confirmarnos unos, pero este es un buen torneo que vamos a tener acá en Oaxaca. Ya está la convocatoria abierta, de hecho, ¿verdad? Así es, así es, la convocatoria ya está abierta. De todas formas, ustedes me imagino que tienen alguna página de Facebook o dónde es donde se pueden contactar con ustedes los que quieran participar. Este, tenemos este, la página de, de, de Face y este, igual los teléfonos, este, ahorita igual se los podemos dar, este, la de Pachuca, es Sefor, Sefor Pachuca Urse, es la, la página de, de Face, donde pueden encontrar toda la información que quieran. Claro, por supuesto. ¿Cómo, cómo va a ser el torneo? ¿Dónde se va a jugar? Este, ya nos estás comentando que va a ser sede, pero ¿cómo va a estar la situación? Sí, este, vamos a jugar acá en el Carlos Gracida, en el Carlos Gracida, este, la, 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 este, inscripción está abierta a todos los equipos que quieran participar. Este, pues, nos pueden contactar por la, por la página, ahorita les damos los teléfonos para que tienen más información. Este, y pues, va a estar. Oigan, y todos estos chicos están estudiando, ¿es correcto? ¿Hay algún promedio de calificaciones para que pueda estar en el equipo? Pues. ¿O es más actitud y aptitudes? No, ese, pues, mmm. Ese como que dicen, no, mejor que esté un fregoncísimo. No, 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 ¿qué pasó? No, no, se les pide, no, se les pide. Tenemos, este, contacto con los padres de familia para que, este, nos informen a veces cómo van sus hijos y ya nosotros le, le apretamos en esa, en esa parte, ¿no? O sea, si no traes buen promedio, también, pues, no vas a jugar. Perfecto. Y para los, para los jovencitos, bueno, es interesante y también a veces emocionante el hecho de que existan visores dentro de este tipo de torneos. ¿Van a venir gente, pues, de Pachuca, de otros, de otros equipos a lo mejor? No sé cómo ustedes. Así es, este, este, este torneo es más que todo para visorear a este, a este tipo de chavos porque Oaxaca tiene mucha calidad, ¿no? O sea, mucho, mucho nivel tiene, este, el jugador oaxaqueño, entonces van a venir uno o dos visores. Uno o dos visores, excelente. Y, ah, del Pachuca. Sí, del Pachuca. Que son como que a los, a los equipos que probablemente fueran a jugar los niños. Claro. Y, por ejemplo, ahorita de, de los oaxaqueños ya tenemos, eh, algunos allá en, en Pachuca Hidalgo jugando, algunos que ya están. Este, han estado, ¿no? No, ahorita tenemos a un, a un joven, este, Octavio, este, que salió acá de, 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 de Pachuca y está trabajando, no, no ahorita en el primer equipo, ¿no? Pero está en, en las, en las fuerzas básicas ya, en el sub-20. Y, bueno, las visorías van a estar precisamente en estas fechas que usted está manejando, del 26 al 28, que es el, el evento, ¿verdad? Un torneo, sí. Excelente, muy bien. Solamente categoría varonil. Sí, puro varonil. ¿Cómo se están preparando, jóvenes? Platícame. ¿Qué onda? Pues, estamos entrenando, todos los, bueno, algunos pueden ir todos los días, o lunes, miércoles y viernes. Y, pues, vamos a, a intentar. Claro. Ganar el torneo, ¿no? Muy bien. A ver, el capitán está por acá. ¿Él es? Ah, tú eres el bueno de la película. Con razones, le volamos, ¿no? No, pero dice que porque gana bien, los volados, ¿no? A ver. Oye, ¿y al menos tus papás sí te exigen una calificación? Sí, mis papás sí me exigen. ¿Cuándo? Qué bueno que no tienes face. Quiero saberlo. Ahorita, llevo un buen promedio, nueve, diez. Ay, muy bien. Unas ocho. No necesitas un face, amigo. Felicidades. ¿Para qué? Felicidades. Las calificaciones, los números lo dicen, ¿no? Nueve, diez, y no cualquiera. O sí, igual, los demás están igual. Sí, me imagino que sí. Sí, más o menos. Sí, sí tenemos un face. Oye, oye, tus risitas así nerviosas, sí. Pero bueno, muy bien. Igual, Chavos, ¿cómo se está preparando? Pues, estamos entrenando muy duramente cada día para ser campeones de esta temporada. Excelente. Lo van a lograr, ya verán. Claro. Sí, pues, también vamos a dar lo mejor de nosotros para lograr el objetivo que es ganar, ¿no? ¿Quién es el portero aquí? Sí, le van a decir ahorita, no. Yo soy defensa central. ¿No está el portero? No, no. No pudo venir. No está el portero, hombre. Multa por no haber unido. ¿Qué pongan los anales? ¿Cuál es el tigre? Pues, mucho físico para dejar a los competidores atrás. Escuchen, miren, están diciendo. Sí, lo escuchen. Muy bien. La promesa que están haciendo. Muy buen entrenamiento, la verdad. Y bueno, ¿contra quién jugaron la final en esta temporada que pasó? Y también, platícanos, ¿cómo quedaron? Fue contra Cruz Azul y nos iban ganando tres. Esos, Cruz Azul de pleno. Tres uno y el nueve. Ay, yo tengo una vergüenza. Ajá, no nos rendimos y empatamos y nos fuimos a los penales. No ganaron más. Y ganamos. ¿Cuánto ganaron en penales? Cuatro dos. Cuatro dos. Ahí está. Hace falta el portero para que nos platique. ¿Cómo se comportó? Y aquí le vamos a preguntar a nuestro lateral. ¿Qué es lo que se siente ser campeón en estos momentos? Pues, no sé, fue al principio como que algo que no me lo esperaba, pues, porque íbamos perdiendo tres uno, pero lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Y ya quedamos campeones y se sienten. Ay, sí. Muy bonito, ¿no? Sobre todo cuando es su sueño y a esta edad, pues, siempre te emociona tanto y le das, pues, le echas más ganas, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, porque ese partido yo creí que, o sea, ya estaba casi prácticamente perdido, pero no sé cómo salieron nuestras fuerzas y logramos empatar el partido y ganamos en penales. Muy bien, chaparritos. Felicidades. Uno y compañía. Bueno, pues, muchísimas gracias, jóvenes. Éxito. Felicidades. A ustedes y gracias por la invitación. Estamos a la orden. Esperamos la invitación ahora nosotros para estar 26, 27, 28. Más que listos. Y hay que echar ganas de jóvenes. Muchas felicidades, chicos. Un gusto que estén aquí. Felicidades. Bueno, pues, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Midas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Ellos están ubicados en Heroico, Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. ¿Qué les parece, jóvenes? Muchas gracias por estar en este gran programa. Sirvamos a nuestro corte y continuamos con más deportes.